Grabando No sé qué es esto que me pasa Quisieres dar a cada mañana Tu calor hasta madrugada Maldita realidad Te veo, me ves los dos con pareja No sé qué hacer, eres tan perfecta Lo que se me deslumbra belleza Pero es tarde para amar Porque sabes de lo que yo siento por ti Porque se me ve lo que tú sientes por mí Si, si tengo celos Hoy quisiera escapar Regresar el tiempo atrás y no llorar Si, si tengo celos De quien lucha por tu amor Porque no puede ser yo Tu corazón Oh, no No, 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 no No, 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 no Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!